¿Sabías que hubo un soldado español que se convirtió en un héroe maya y se enfrentó a sus propios compatriotas? Gonzalo Guerrero naufragó en el Caribe en el año 1511 y fue capturado por los mayas junto a otros 19 hombres, de los cuales sólo él y Jerónimo de Aguilar lograron sobrevivir a los sacrificios humanos. Mientras que Aguilar esperaba ser rescatado por los españoles, Gonzalo Guerrero decidió abrazar la cultura de sus captores. Este soldado no sólo se adaptó a su forma de vida, sino que también les enseñó a defenderse de los invasores españoles. Se casó con una princesa maya y tuvieron tres hijos. Se convirtió en un militar excepcional y les mostró cómo utilizar espadas, escudos, caballos y arcabuces. Gracias a él, los mayas pudieron resistir los ataques de los españoles. Cuando Hernán Cortés llegó a México en el año 1519, le invitó a unirse a su expedición, pero este, al contrario que su compañero Aguilar, se negó. Gonzalo murió en el año 1536 defendiendo a los mayas contra los conquistadores españoles. Por esta razón, fue despreciado por los españoles como un renegado, pero es recordado con admiración como el padre del mestizaje por los mexicanos.